Hey, hey, Cyber Melon, hey Meloni No Vámonos, 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 corre, corre Tú puedes, no tenés, yo te curar, medico Siempre cura los Spirit of Plays, ya sabes, es lo de hoy Es lo que hay, ¿no? Pyro, ¿dónde estás? Pyro, saliste volando, no te vi por 6 horas Vamos a curar al medico No, 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 lo siento Fallé como médico, médico australiano, alemán Mira, este overheal, ve este overheal Tú tranquilo, Heavy, no necesitas tu zambich Yo, yo, yo hago todo Entonces, ¿a quién es necesario dar la uber? ¿A quién crees tú? Bueno, obviamente, es obvio Vamos a darse a la, bueno, primero hay que escapar del maldito Pyro este Si este scout no me mata, please, equipo Maldito equipo es tú Como medic, tienes que ser, tienes que ser posible Tienes que tener Traté de hacer un discurso buenísimo Pero viene el NG este a destruirme toda la emoción Espera, haciendo la conga es algo del dos mil cero ¿Me entiendes? Dos mil cero Tengo la uber, pero, pero no quiero salir Qué miedo Bueno, vamos a ver a quién se lo va Vamos a dárselo al Heavy Es lo que un medic tiene que hacer, ¿no? Dárselo al Heavy, siempre Dáselo todo al Heavy Oh, Dios mío, me voy a matar a ese sniper Me voy a matar a ese sniper Dale, Soldier, confío en ti Confío en ti, Soldier Ok, estás free to play Yo confío en ti Dale, dale, dale Da igual, da igual Tú ve y dispara Pero no tan locamente ¿Por qué activas el conchero? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te estoy dando el maldito A ver No Pero, eh Es que lo vi Lo vi, pero no supe qué hacer No supe qué actuar No supe qué Como medic Voy a destruir la Sentry A ver, Soldier Sírvese Carnada No Teleporter Teleporter ¿Dónde me lleva el maldito teleporter? Dios mío Una No lo había visto Se había camuflajeado completamente con el cielo No, no, no No mueras No mueras No Medic Medic Somos medics ¿Por qué me mato? Hey, Soldier ¿Qué es aquí? Te veo ahí Spawn campeando con tu amigo Otro amigo Con tus tres amigos Holders Snipers Están aquí Ah, ese fue uno Qué bien Qué bueno que se fue uno ¿Qué haces? ¿Por qué lanzas el Jarate? ¿Estás tranquilo? A ver, Soldier Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Hay un Spy o qué? Sí, hay un Spy Dios mío Quiere hacerme un Trickstack Pero es malo Así es Es malo El Spy Trickstack A ver, tú Tranquilo, mi Scoot Tranquilo, mi Scoot Oh, Dios mío Es que es a Sentry A ver, necesito A ver, tranquilo Viene, viene, viene ¿Lo maté yo? No lo maté yo Necesito Bien, Heavy Bien, bien, bien Vamos tú y yo, Heavy Confío en ti Te voy a dar la Uber a ti Tú eres el que va a hacer el cambio, Heavy Tú eres el que va a lo Olvídalo Dámelo Dame ese Scout No, es que el Heavy ¿Por qué me matas? Estás viendo que somos igual Nosotros curamos ¿Por qué me haces daño? Si esto se acaba, en serio Sin haber avanzado al menos al primer punto En serio En serio, en serio Esto dice mucho de nosotros, eh Maldito equipo Noob A ver, vamos, Soldier Tú puedes Dale, Soldier Tú puedes Bien, Soldier Ya, hay que avanzar Ahora sí avanzamos Espérate Uy, Soldier Uy, Soldier Uy, Soldier Espérate, espérate, espérate Estoy capturando Estoy capturando Estoy capturando Dámelo todo Dame Vamos a otro Vamos a otro Ya que es Más rápido encontrar otro server Becky Qué estupidez subí Dame otro Vamos a otro Me doy cuenta que casi no voy de NG Si no es por los desafíos O es por alguna tontería No voy de NG Entonces vamos a ir de NG ¿Qué te parece? Voy a ir con Es que soy el tío Espongado Ahora soy el tío Espongado Así se va a llamar en mi canal ahora Tío Espongado Videos Cada Lunes Martes Eso es El tío Espongado Solo en Team Fortress 2 Qué tontería estoy diciendo No te das cuenta que digo como 6.000 tonterías al día 6.000 tonterías Por segundo Solo los nerds Número uno lo tienen Como yo Pero sí Vamos a ir con el hack Porque el hack You know Es Hageable Yageable A ver Dusbowl es un mapilla fácil Dios mío Es un mapilla fácil Vamos a ver Dusbowlado O sea Tú sabes Cuando sales de Dusbowl Luego luego entras aquí Construyes aquí la sentry Este es mi spot Porque seguro que aquí no te ataquen Si el enemigo es bueno No se va a mover de esta casa Pero creo que es malo Entonces Por eso puedo avanzar Puedo avanzar un poco más con mi sentry Vamos a avanzarla Como por aquí No exponiéndola tanto Para que haya un espacio Mira estamos capturando Ya vámonos Cuando uno captura el primer espacio Maldito spy Me asustó 6 horas Cuando uno captura el primer espacio El primer Acá Es más fácil Seguir con la vida El siguiente es más difícil Pues pero ya es más fácil Tú me entiendes Entonces Donde yo encontré Un spy Un lugar muy bueno No es este No es ese No me hagas caso Maldito scout Como destruí Me sent Cuando estás atacando No sirve mucho Pero Oh dios Por favor Sálvame Uy Maté a alguien mínimo A veces ir con el NG Es bastante entretenido Aunque yo me estreso mucho No me creas Pero igual Para algunos puede ser entretenido Para ti puede ser entretenido Para mi no Fuck him Pero para algunos si Entonces eso lo aprecio Aprecio la gente que va de NG Es muy Ganamos Es que todo fue Porque yo fui de NG Si no hubiera sido NG No Este equipo estuviera en el suelo Tirado Llorando El chiste es este Mira El dispenser está listo Ok dámelo Dámelo Perfecto Vamos para allá Lo ponemos aquí Que no esté muy cerca Del fuego enemigo Fácil Es una táctica fácil Digo Recuerda Recuerda Soy tío dane Entonces digo Perdón Soy tío espongado Entonces Vamos a ver Ahora necesito Bueno que no vengan enemigos ¿Verdad? Por favor Si se puede Y que no destruyan Mis cosas Por favor Ayuda Ayuda Es que nadie me ayuda Nadie me ayuda Todo mi equipo Un pyro Da igual El maldito Bueno entonces Ya tenemos esto Cada vez que mueras Poner tu teleporter Es buenísimo Aunque lo usen Los scouts Noobs Pero Da igual Da igual Y vamos a construir La sentry ¿Qué te parece? Nivel 2 ¿No? Nivel 2 ¿Por qué no? Porque podemos Por eso Nivel 2 Maldita sea Así es Nivel 2 Viene Bueno creo que hay un problema aquí A ver Sentryme en tantito Gracias Mientras lo construimos Si quiero ponerlo aquí Mala Mala Mía Mira a ver como ya viene todo el equipo A ver Creo que no puedo Creo que me acabo de encerrar A ver Soy malenji Soy malenji Ahí está Vamos a poner Vamos a ponerlo más para acá Uy 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 Sálvame Sálvame Bien Subir de nivel rápido A ver ¿Qué quieres spy? Siempre primero vayan por el spy Es lo más indispensable Ya si les destruyen algo Oye al menos El spy no te mata Bueno aquí viene el momento Donde puedo medirme con Ok vamos Creo que vamos a ir Si si vamos Vamos Poco a poco No Venga vamos a ganar ¿Qué te dije? Yo me meto de enji al equipo Y ganamos Así es Así es Ganamos Ve a ese médico ahí Mira se quedó atorado ahí Ja ¿Qué pasó eh? Marico La tuya Ja 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 Lol Va a creer que soy un niño de 6 años No importa Es lo que queremos que crea Vamos a ir de otra clase ¿Qué te parece? Porque no sabemos jugar ninguna clase Entonces tenemos que cambiar Para saber cuál nos sale mejor Vamos a ir de spy Tenemos Dos spies Está bien No hay problema Voy a hacer unos trikestaves Y los bakestaves Y los Faisetaves Faisetaves Perdón Es que hay que pronunciarlo bien Trikestaves Faisetaves Faisetaves Slides Slaes Slaes Sabes 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 No ya no se habla Pero todo se la sabe En la típica del Death Ringer Es iri Ay voy de espaldas Soy de tu equipo Ay me mataron Y ya El Death Ringer es un ítem Muy fácil Hay un scout de spy Espero que no me vea No me escuche más bien Ok no me vio El enji no me vio A ver tiene una sentry ¿Verdad? Ok Adiós Ok una muerte por hora Me siento asustado Uy Dios No Scout Scout Calma Scout 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 Yo tengo un headshot Tonatiua Casarubias Tonatiu Tonatiu Casarubias El hombre más homosexual Mírame por spy Adiós I never really was a word No te volteas No Las stickies Ajajaj Creíste que estaba muerto Pues no Ay no Ay mi pobre demo Ay A ver vamos a ver si puedo ir por detrás De las líneas enemigas Es que el pyro No se movía nada Pero yo me asomo Y ya Ay ya regresé al keyboard Keyboard Dale teleporter Bueno vamos a esto Thanks mate Si hago un headshot otra vez Cuando hago el headshot Se acaba el video Si hago un headshot Se acaba el video Sin importar nada Si hago un headshot Ahora Se acaba el video Bueno Ahora Pero si hago un headshot Y mato a alguien Acabo el video Se acaba No te estoy mintiendo No te estoy mintiendo Es la mera ¿Quieres apostar lo mismo? Otra vez Hay que jugárnosla Una vez más Si hago un headshot Se acaba Siempre me quejo al final ¿No? Es que ve en serio Cuanto poquito Aventé Aventé Aumenté Ve donde estoy Voy Segundo lugar 58 Y me dan todo este poquitín No